Bueno, mi hija tiene un síndrome que se llama síndrome de Wett sintomático. También le llaman epilepsia refractaria. Ella convulsiona entre 8 y 13 veces en el día. A medida que va creciendo, a la niña le están aumentando las crisis. La EPS no me ha querido responder. A ver, necesita dos exámenes y necesita una cirugía. Los medicamentos que le estamos suministrando no le hacen. Y a medida que ella crece, pues le está aumentando la crisis. Ya estuvo hospitalizada y los médicos me dicen que hasta que no tenga los exámenes, ellos no pueden proceder porque le controlan la crisis. Pero a los 2, 3 días vuelve nuevamente y le da.